Hola, me llamo Tiana. Y me llamo Anna. Nuestras artistas son Pablo Picasso y Salvador Dalí. Primavera hablamos sobre la vida de Picasso, Diego, José, Francisco de Paula, Juan, Nepomienco, María de los Remedios, Cifriano de la Santísima, Trinidad, Ruiz y Picasso. Pablo Picasso nació en Malaga, España, en el 25 de octubre de 1881 a sus padres Don José, Ruiz y Blasco y María Picasso y López. Él fue a escuela a una universidad en Barcelona cuando ellos tuve 14 años. El padre había declarado que su hijo era una artista mejor que al mundo. Durante la cultura arte azul perroda, Picasso creó algunos trabajos famosos. Se llama The Old Guitarist o El Viejo Cartarista y The Blue Room o La Habitación Azul. Él estaba triste en esta perroda porque un amigo murió y Picasso pintó con el color azul mucho. Además, el Período de Rosa, Corpón, Alapipe y Family of Saltibanques, era sus más famosos. En este periodo había más agradables imágenes, pero el Período de Rosa era en 1904 años con el Período de Azul. Este trabajo de arte es niña ante un espejo. Este es Llorana. Este es obras de arte con cubismo. Este es su más famosa esquérnica desde la Guerra Estival de España. Lo representa la brutalidad y paz rota durante la guerra. Es una pintura al oleo moral sobre el censo del artista español Pablo Picasso completada en junio de 1937. Hay un museo en Barcelona, España, que tiene muchos de trabajos de Picasso. Y pronto hablamos sobre Dalí. Su nombre es Salvador Felipe Jacinto Dalí y Domenech. Salvador nació el 11 de mayo de 1904. Este es cuando era un niño joven. Él vivía en Cataluña, España, con su familia. Dalí viajó muchas durante su vida. Su caso, su esposa, Elena Díaz Canova, y ella fue la inspiración para su arte. El arte más famosa fue The Person Sense of Memory. El arte más famosa es The Person Sense of Memory. Lo tiene los vejos derentiendo. Los cisnes reflejando los elefantes es un otro pintor famoso. Hay un museo. El museo se llama Dalí Museo y teatro en Figueres, España, y muestra las pintoras de Dalí. Salvador Dalí murió el 23 de enero de 1981. Gracias.